Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El hospital Rosario Pumarejo de López descartó signos de violencia sexual del bebé de tres meses de nacido que falleció debido a los múltiples golpes que recibió mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. No valoro como coordinadora revisando los registros clínicos datos que hayan descrito los especialistas y médicos de turno de violencia sexual, pero dentro de todo el aspecto de un posible maltrato infantil podría entrar la inquietud, pero nosotros no describimos casos de violencia sexual en la historia clínica. El hospital activa códigos de ruta crítica para el menor, se notifica a ICBF, al CAIVAS, inclusive a la Fiscalía que en ese momento estaba de turno la SIJIN y también se notifica a Policía de Infancia y Adolescencia y a toda la institucionalidad también internamente en el hospital. Jessica Natalia Fonseca Ruiz de 24 años es la joven que perdió a su bebé de cinco meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La mujer le pide a las autoridades que el conductor del vehículo que la impactó responda por la muerte de su hijo. El carro salió de repente y retrocedió para atrás y retrocedió a una velocidad que no me dio ni tiempo ni de esquivarlo. El golpe lo recibí yo aquí en la barriga por el que me causó la muerte de mi hijo. Al principio que me trajeron allá, el bebé todavía le sentía en el corazoncito, me hicieron el monitoreo, pero yo sentía en la barriga así como un dolor fuerte, que no se me quería pasar con nada. Así que se haga justicia, porque era un ser inocente que no tenía la culpa de las imprudencias del señor ni nada de eso. Entonces, me escribe, me llamó un familiar, me dijo, mira la muchacha está conmovida con lo que le pasó, ve a dejar al canal y aclarar los hechos. Ya, te responde, le da la cara y digo, claro, yo voy enseguida. No habían pasado 16 minutos del video y yo estaba buscando el canal CNC. Yo me encontraba en mi vehículo, iba a hacer una llamada, puse mi luz de parqueo. Y al lado mío estaba un sobrino, él me dice, él gritó, se asustó y sintió el impacto. Un hijo de alias Bernardo Tellez, uno de los negociadores de paz del ELN, fue capturado en una finca ubicada en zona rural del municipio de Agustín Codazzi. Sandra tiene más información. ¿De quién se trata? Así es, Juliet, se trata de Álvaro Luis Montejo Rueda, alias Jesús María, sindicado de ser el coordinador financiero y logístico del ELN. La audiencia única de verdad a la que comparecerá el exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Jorge 40, se adelantará de forma pública y será transmitida en directo para todo el país. El procedimiento será el último para que Tobar Pupo confiese su participación y crímenes y delatar a sus aliados y los bloques norte de la AUC ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Dos incendios estructurales se registraron en las últimas horas en Valledupar. El primero ocurrió en el barrio Maregua, donde dos viviendas fueron consumidas por las llamas. Tenía colchonetas. ¿Dormía dónde? En el suelo. En el suelo. Cualquier cosa que la gente quiera colaborar, ¿a qué número pueden comunicarse? Al 314-408-3588. El más reciente se registró la madrugada de este martes en el sector primero de mayo. Las autoridades en el departamento del Cesar realizaron un consejo de seguridad para mitigar los problemas que preocupan a la comunidad. El día de ayer le mandamos una carta al ministro de Defensa con el fin de hacer un consejo de seguridad ampliado para que revisemos los temas de seguridad en Valledupar. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, necesitamos hablar de seguridad urbana. Más que todo, esto nació por los pamfletos que han venido rodando en los corregimientos de Valledupar con unos grupos subversivos. De igual manera, unos asesinatos que se están presentando en el casco urbano. Y queremos aquí revisar cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional para poderla implementar en el gobierno municipal. En el corregimiento Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar, se inauguró la nueva sede de la Registraduría Auxiliar. Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas por el camino que más convenga. El cantante Silvio Brito visitó las instalaciones de CNC Noticias Valledupar y habló del éxito que ha sido su canción Me Quito el Nombre en redes sociales luego de ser interpretada por una seguidora en el departamento del Choco. Uno lo ve como sorpresa, pero son cosas normales. Estas son unas canciones vallenatas de un gran contenido. Una canción que está acorde con la vida de cualquier persona. Y por eso estas canciones se disparan nuevamente. Ahí recuerdo cuando era un mocoso, vivía muy dichoso al lado de mis viejos, pero de repente crecieron unos sentimientos que no conocía. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El hospital Rosario Pumarejo de López descartó signos de violencia sexual del bebé de tres meses de nacido que falleció debido a los múltiples golpes que recibió mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. Bueno, lamentablemente ayer falleció un lactante menor masculino de tres meses de edad con 29 días que ingresó por un politraumatismo severo acompañado también de algunas y de signos de alarma que generan dificultades en todo el contexto de lo que ustedes de pronto están revisando. Pero es un niño que llegó críticamente enfermo al hospital con un politraumatismo de trauma cráneo encefálico severo, trauma abdominal cerrado y múltiples equimosis en tejidos blandos. ¿Eso enseguida encendió las alarmas para que ustedes remitieran el caso a las autoridades competentes, ICBF, Fiscalía? Sí, claro. El hospital activa códigos de ruta crítica para el menor. Se notifica ICBF, al CAIVAS, inclusive a la Fiscalía, que en ese momento estaba de turno la SIJIN y también se notifica a Policía de Infancia y Adolescencia y a toda la institucionalidad también internamente en el hospital. Cuando llega el paciente, ya nos contó el Estado, ¿qué alcanzó a hacersele aquí? ¿Qué atención alcanzó a prestársele en el hospital y en qué momento fallece? Bueno, el niño ingresa a las seis y media de la noche y se identifica a un niño dentro de los registros clínicos por el pediatra de turno que entra en parada cardiorrespiratoria y se hacen todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el infante. Se logra sacar de la parada cardíaca y inmediatamente pasa a la realización de estudios diagnósticos terapéuticos también de alta complejidad como un trat de cráneo y también le hacemos los laboratorios pertinentes para identificar cómo avanza el cuadro clínico internamente en el niño y hemodinámicamente cómo se encuentra. Y inmediatamente pasamos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos donde también se le hace todo el apoyo institucional intervino todo el tema de los especialistas en neurocirugía, cirugía general también estuvo toda la parte de apoyo de electroencefalografías todos los estudios pertinentes que se le pudieran brindar al niño dadas las condiciones de salud en que llegaron. ¿Se descarta que el menor haya tenido signos de violencia sexual? Pues nosotros en los registros clínicos, sí, nosotros no estamos no valoro como coordinadora revisando los registros clínicos datos que hayan descrito los especialistas y médicos de turno de violencia sexual pero dentro de todo el aspecto de un posible maltrato infantil podría entrar la inquietud pero nosotros no describimos casos de violencia sexual en la historia clínica. ¿Quién lo trajo y qué versión dio de lo que le había sucedido al niño? Reitero, de acuerdo a los registros clínicos, refiere el área de trabajo social que también hace parte del equipo de apoyo que lo trae su madre en compañía de una red de apoyo con familiares y ella es la que nos da todas las indicaciones y los registros y durante la estancia del niño también estuvo su papá. Jéssica Natalia Fonseca Ruiz, de 24 años, es la joven que perdió a su bebé de 5 meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La mujer le pide a las autoridades que el conductor del vehículo que le impactó responda por la muerte de su hijo. Yo venía manejando y de repente, o sea, no había nadie en la vía sino que el carro salió de repente y retrocedió para atrás y retrocedió a una velocidad que no me dio ni tiempo ni de esquivarlo. El golpe lo recibí yo aquí en la barriga por el que me causó la muerte de mi hijo. ¿Qué se sabe de esta persona? La persona ahora dice que es lo que uno va a responder por los daños ni nada de eso. ¿Dónde ocurrió este accidente de tránsito? En la avenida de Simón Bolívar. ¿Una vez ocurre el accidente? ¿Hacia dónde te trasladan? ¿Qué te dicen los médicos en primera instancia de cómo se encuentra tu bebé? Este, me trasladaron a la clínica de, ¿cómo que se llama? Clínica Simón Bolívar, creo que. ¿Qué te dicen los médicos en primera instancia de la vida? Este, al principio que me trajeron allá, el bebé todavía le sentía en el corazoncito, me hicieron el monitoreo, pero yo sentía en la barriga así como un dolor fuerte y que no se me quería pasar con nada, me dieron medicamentos. Como a la una de la tarde me hicieron la ecografía. El bebé todavía, el corazón latía normal, pero yo veía que él no se movía. Y tipo, como a las seis de la tarde, no sentí ni movimiento ni nada, volvieron a monitorearlo, pero nada, no le sintieron ni el corazón ni nada. Una vez, ¿qué te dicen los médicos? ¿Dónde recibió el golpe tu bebé? En la cabecita. Él recibió todo el golpe en la cabecita. Solo en la cabecita lo recibió porque en todo el resto del cuerpecito de él no presentaba hematomas ni nada de eso. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? Esta persona, la responsable, la persona que iba conduciendo el vehículo, ¿qué saben ustedes de él? ¿Qué les ha dicho él a ustedes frente a este caso en el que tú perdiste a tu bebé? O sea, a mí no me tienen al tanto de eso, han hablado solo con mi esposo. Yo ni siquiera he dirigido palabras con el Señor ni nada de eso. ¿Qué les han dicho a las autoridades sobre la muerte tu bebé que se haga justicia? Sí, que se haga justicia. Porque era un ser inocente que no tenía la culpa de las imprudencias del Señor ni nada de eso. Este era tu segundo hijo. ¿Cómo se iba a llamar él? ¿Cómo fue todo ese proceso para mantenerlo? Tengo entendido que fueron tres años en los que tú demoraste en tratamiento para poder salir embarazada nuevamente. Sí. Yo me puse otra vez en tratamiento porque queríamos tener otro hijo. Y a raíz de eso quedé embarazada, él se iba a llamar Nelson Jesús. Tras la denuncia de la madre que perdió a su bebé de cinco meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, el conductor del vehículo involucrado se pronunció y se defendió ante las acusaciones de la mujer. Bueno, yo soy el conductor del vehículo, bueno, relatando los hechos, respondiendo a la señora. Yo estaba en la avenida Simón Bolívar entre 31 y 32, sentido norte. Yo me encontraba en mi vehículo, iba a hacer una llamada, puse mi luce de parqueo y al lado mío estaba un sobrino. Él me dice, él gritó, se asustó y sintió el impacto. Nosotros descendimos del vehículo, vimos que había una muchacha y un menor de edad, tendidos en el suelo con una motocicleta. Era un accidente. Nosotros, bueno, esperamos las autoridades, nos dijeron que no había tránsito, que lo que podíamos hacer era arreglar con los familiares, mientras que todo se esclarecía. Llegó el esposo, yo le dije, bueno, vamos a un centro de conciliación. Nos detuvieron los carros hasta que no arregláramos, porque según la ley de, ahorita mismo, la nueva, se tienen que arreglar los dos afectados. Nosotros hicimos la conciliación, ahí está el documento. El documento redacta... Bueno, antes del documento, nosotros nos propusimos a cómo iban a quedar las cosas. Al momento que yo descendí el vehículo, yo vi unos alimentos, unos deditos, unas papas, unas empanadas, unas canastas grandes, unas poncheras, y a mí me dio pesar. Claro, en ese momento yo actué humanamente, más no interesado. Entonces, yo le dije al señor, en el momento, obviamente, yo estaba asustado. Un accidente, no se accidenta uno todos los días, ni uno es un experto. Yo le dije, bueno, amigo, mire, a mí me da mucho pesar lo que está pasando ahorita mismo. Yo le puedo pagar los daños de la moto y los alimentos, y listo, vamos al centro de conciliación, y eso queda firmado. El abogado me dijo, ¿usted tuvo la culpa? Yo le dije, no, yo no tuve la culpa, pero yo me hago responsable, porque me da pesar. De pronto, una familia humilde que se levanta, como todos, a trabajar de temprano, a recibir su día a día, y fui humano. Bueno, en ese momento firmamos el papel, el papel consta y dice que yo no soy responsable y que soy el que está pagando, ¿ya? Porque yo quiero, más no que soy responsable del accidente. Bueno, de ahí me comunicaba con el esposo de ella, que cómo estaba el bebé, que cómo estaba ella, que cómo estaba el niño. Me dice que, no, que estaba estable, bueno, a las seis horas, a la, por ahí como a las seis me llamaron, y que estaba mal el bebé. El bebé tuvo, bueno, la muchacha tuvo la pérdida. Yo le dije al esposo de ella, que era con el que yo me estaba comunicando en ese momento, que, que qué pasaba. Cuando me, ellos me, el abogado, obviamente, cuando yo hablé con mi abogado, él me dijo, ¿usted no debió hacer eso porque usted no tuvo la culpa? Sí, yo lo entiendo, usted es humano, más no interesado, sí. Pero, ellos piensan de pronto que usted tuvo la culpa. Y ellos están en un dolor, y obviamente necesitan un culpable, ellos necesitan salir de su dolor, necesitan salir económicamente de lo que están, necesitan solucionar. Entonces, usted no debió hacer eso. Bueno, listo. No se, no se diga más, hice lo que hice. Luego de eso, me llamó el esposo, yo le comenté, yo le dije, este amigo, mire, leas el documento, y ahí dice todo lo que pasó. Entonces, yo, ya yo le pagué la moto, le pagué sus insumos de comida. Entonces, si usted quiere, se puede acercar a cualquier entidad pública, a cualquier entidad, no sé cómo se llame, que, que aclaren los hechos. Porque ni usted, ni yo, somos tránsito, o somos un juez, para decir, de pronto, ¿quién tuvo la culpa? ¿Ya? Entonces, el abogado me dijo, usted puede dar rever 15 metros atrás, la señora tenía que voltearse el carril, y no llevar una carga, la carga de los deditos, de las papas, de las empanadas que llevaban en ese momento, y se golpeó la empanada, perdón, las canastas, con el carro. Ahí fue donde ellos colisionaron. Entonces, ni la señora, que estaba embarazada, tenía unos audífonos puestos, no sé si iba hablando por celular, escuchando música. El niño iba espalda con espalda, porque yo tengo un video donde ellos van, espalda con espalda con ella, y llevaba las cargas. Entonces, el abogado me dice, ellos tenían que tener, tanto la señora, como el niño, visibilidad al frente, al 100%. Entonces, el niño se pudo haber dado cuenta de que iba a chocar la canasta con el carro, pero como estaba de espalda, no se dio cuenta. Bueno, de ahí todo pasó así. Entonces, obviamente, porque ellos están pasando su dolor, y uno tiene que ser, ahí sí tiene que ser humano uno. Yo no quise poner una denuncia para los daños del vehículo mío, ni nada de eso, porque... este... Dios ha sido muy bueno conmigo, y, obviamente, no me atrevería yo de pronto a redemandarlos y a de pronto decirle, porque me daba mucha tristeza. Me escribe, me llamó un familiar, me dijo, mira, la muchacha está conmovida con lo que le pasó, ve a dejar el canal y aclarar los hechos. Ya, te responde, le da la cara, y digo, claro, yo voy enseguida. No habían pasado 16 minutos del video y yo estaba buscando el canal CNC. Este... Eso fue, hasta el día de hoy, sí, todo. Eso fue todo lo que pasó. Este... ¿Ese accidente, cuándo ocurrió, y a qué hora, y por dónde? Este viernes, a las... entre seis y media a seis y cuarenta de la mañana. Estás viendo... Canal... El canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos, y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital, veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, tres trece, ocho cero tres, sesenta y cuatro cincuenta y tres, tres cero cinco, dos cuarenta, diez catorce, diagonal dieciocho de veinte cincuenta. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número quince cincuenta y siete, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al tres dieciséis, seis sesenta y seis, diez diecisiete. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y funqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención veinticuatro horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp tres cero dos tres cuatro dos treinta y seis quince, calle diecisiete número siete a guión sesenta y nueve. A Betplay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las veinticinco tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde cinco mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay superkilos. Aplica en términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Un hijo de alias Bernardo Tellez, uno de los negociadores de paz del ELN, fue capturado en una finca ubicada en zona rural del municipio de Agustín Codazzi. Sandra tiene más información. ¿De quién se trata? Así es, Juliet, se trata de Álvaro Luis Montejo Rueda, alias Jesús María, sindicado de ser el coordinador financiero y logístico del ELN. En zona rural del municipio de Agustín Codazzi, fue capturado en operativo de la Policía Nacional, Álvaro Luis Montejo Rueda, alias Jesús María, quien para las autoridades es el coordinador financiero y logístico de la Dirección Nacional del ELN. Este sujeto es catalogado como una de las fichas claves de la Dirección Nacional del Grupo Armado, ya que además cumplía funciones de testaferro, responsable de la recepción, ocultamiento y formalización de rentas criminales provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión. Jesús María, según las autoridades, se escondía en la finca desde donde adelantaba negociaciones para comprar equipos y armamentos para frentes de la guerrilla, especialmente el Frente de Guerra Occidental, que hace presencia en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda, informaron las autoridades. También servía de enlace entre varios de los integrantes del ELN y los comandantes de frente en varias regiones del país. Usaba correos humanos para evitar que al utilizar equipos como celulares, la información sobre las actividades ilegales de la organización fuera interceptada por las autoridades. Además, coordinaba el ingreso de personas que se iban a reunir con los jefes de la guerrilla y que lograban pasar sin riesgo por los anillos de seguridad establecidos para su protección. Tenía orden de captura por el delito de rebelión. Las autoridades en el departamento del Cesar realizaron un consejo de seguridad para mitigar los problemas que preocupan a la comunidad. Se convocó este consejo de seguridad. Queremos que el gobierno entre a reforzar la seguridad urbana y es por eso que aquí, con este consejo, queremos definir la estrategia de todo el año. Queremos organizar de la mano de la policía, del ejército, fiscalía, gobernación, alcaldía, para que nos pongamos de acuerdo y podamos nosotros garantizar la tranquilidad. Pero manifestarle que lo que queremos es definir una estrategia de seguridad urbana, tanto en el casco rural como también aquí en toda la población, en los barrios, en las comunas de Valle del Parque. Ha motivado los últimos actos que se han cometido aquí en la ciudad, como las muertes violentas que tuvimos en el primero de mayo, los últimos panfletos que encontramos en la zona de los corregimientos. Esto nos ha obligado a tocar las puertas al gobierno nacional. Por eso se convocó este consejo de seguridad. Queremos que el gobierno entre a reforzar la seguridad urbana y es por eso que aquí, con este consejo, queremos definir la estrategia de todo el año. Queremos organizar de la mano de la policía, del ejército, fiscalía, gobernación, alcaldía, para que nos pongamos de acuerdo y podamos nosotros garantizar la tranquilidad. Pero manifestarle que lo que queremos es definir una estrategia de seguridad urbana, tanto en el casco rural como también aquí en toda la población, en los barrios, en las comunas de Valle del Parque. En esto estamos discutiendo cómo va a ser la distribución. Sabemos que el gobierno nacional, queremos contar con el gobierno nacional y queremos también que nos comience a reforzar todo el tema presupuestario. El día de hoy estuvimos reunidas todas las autoridades con referente al tema que estaba afectando la seguridad en todo el departamento de Cesar, especialmente también en Valle del Parque, una serie de grafitis, banderas, pendones, que salieron de un grupo al margen de la ley. Hay situaciones que generan un poco de zozobra, pero donde aclaramos que la fuerza pública está haciendo la labor, está comprometida. Es una situación que una persona coloca un pendón, coloca una bandera y genera la zozobra. De todas formas, somos respetuosos del cese que hay de acuerdo al decreto del gobierno nacional, pero estamos trabajando. Si nosotros logramos ver algún tipo de actividad delictiva que realice algún grupo al margen de la ley, de manera flagrante, vamos a proceder, vamos a actuar. Lo que no vamos a realizar son operaciones de acuerdo al decreto del gobierno nacional. La comunidad de Bayupar está hoy alarmada, está consternada con varios sucesos que se han presentado, con unas muertes violentas en extrañas circunstancias, como también signo de tortura. Ayer amaneció el municipio de Bayupar también en muchos corregimientos de Bayupar, en el sentido de que con unos panfletos que tienen mucho temor esa comunidad. Por eso hoy el señor alcalde del municipio de Bayupar, Melio Castro González, con el secretario de gobierno, el doctor Esquivel, y todas las autoridades, fiscalía, policía, batallón, estamos aquí al frente para entregarle un parte de tranquilidad, pero que no queden tranquilos en el sentido de que las autoridades deben estar por encima de los delincuentes. Nosotros como Ministerio Público le solicitamos a la fuerza pública, al batallón, a la policía, que esa inteligencia sea una inteligencia más fuerte, porque los delincuentes están estudiando el modo operandi de las autoridades y están ellos más bien un paso por delante. Eso es lo que le estamos solicitando nosotros como Ministerio Público a las autoridades para que reine la tranquilidad que se necesita en el municipio de Bayupar. Estuvimos precisamente la gobernación del departamento de Cesar, la alcaldía de Bayupar, con fiscalía, con policía, con ejército, en un consenso extraordinario de seguridad, precisamente pertinente a las medidas que se van a tomar. Primero aclarar de dónde provienen los grafites que aparecieron en Agua Blanca, que aparecieron precisamente en la parte corregimental de Bayupar, y obviamente en el COPEI y en el PASO. Hoy se han tomado unas decisiones que tienen que ver con el ejército y la policía, identificar estos sitios y llegar al territorio. Por parte del ejército, por parte de la policía, nosotros como entes territoriales hemos exhortado, primero mandar un mensaje de tranquilidad a la comunidad, en lo que tiene que ver con estos grafites. Presuntamente se quieren, pues algunos grupos supuestamente valorizar en el territorio. Nosotros vamos a esperar las investigaciones, la fiscalía ya tiene una noticia criminal sobre el particular, que se tiene que avanzar la investigación para saber la originalidad de esta investigación. Y obviamente lo importante es el mensaje a la comunidad, de tranquilidad, que aquí están obviamente los entes territoriales, está la fuerza pública, que está precisamente en el territorio, y vamos a avanzar sobre el material. Dos incendios estructurales se registraron en las últimas horas en Valledupar. El primero ocurrió en el barrio Maregua, donde dos viviendas fueron consumidas por las llamas. El más reciente se registró la madrugada de este martes en el sector primero de mayo. El reciente hecho ocurrió exactamente en la carrera 22 con calle 22C del barrio primero de mayo de la capital del Cesar. Según las primeras informaciones, un vehículo chocó contra la infraestructura de la ferretería alrededor de las 2 y 30 am, ocasionando la conflagración. Al lugar se trasladaron los bomberos de la ciudad, quienes sofocaron las llamas. Este hecho está siendo investigado por las autoridades competentes para aclarar qué ocasionó el fuego. Entre tanto, el conductor del vehículo fue trasladado a un centro médico debido a los golpes que sufrió e inhalación de humo. Por otro lado, está el caso de la familia en el barrio Maregua, donde perdieron todo quedando sin un techo donde dormir. ¿Por quién tengo el gusto? Con Mariela Blanco Benjel. ¿Usted vive a dónde? Vivía aquí en la casita de esa que me quedó. ¿Se quemó? Sí, señor. ¿Pérdida total? Sí, señor. Se quemó todo lo que había. Todo lo que había se quemó. ¿Cómo se llama esto acá? Eso es nombre de Familias Unidas. ¿Familias Unidas? Sí, señor. Esa es la calle 64, casa 64 del barrio Maregua. Y usted no tenía cama, no tenía nada ahí, ¿o sí? Tenía colchonetas. ¿Dormía dónde? En el suelo. En el suelo. Qué tristeza con esta señora. Dormía en el suelo. Y mira lo que le sucedió en el día de hoy. Pero Dios es grande y poderoso. Y yo sé que alguna persona la va a ayudar, ¿oyó? Cualquier cosa que la gente quiera colaborar, ¿a qué número pueden comunicarse? Al 314-408-3588. Repítalo. 314-408-3588. Esta mujer se encontraba afuera de la casa rebuscando para el que consiguiar para la comida. Y cuando llegó a su casa, mira lo que encontró, incinerada. No duerme en el suelo porque realmente no tiene una cama, no tiene una camita donde acostarse diariamente cuando viene de rebuscar la comida. Doña, tenga fe en Dios que algún corazón, de buen corazón, la va a ayudar, ¿oyó? Sí, señor. En el corregimiento Loma de Calentura, Jurisdición del Paso Cesar, se inauguró la nueva sede de la Registraduría Auxiliar. El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, hizo entrega de la nueva registraduría auxiliar en el corregimiento de la Loma Cesar del municipio del Paso, la cual ofrecerá servicios de identificación tales como registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y registro de defunción. Esta población cuenta con 25.000 habitantes aproximadamente, los cuales podrán acceder a todos los beneficios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cabe destacar que dentro de su gira, el registrador nacional incluyó las registradurías de Río de Oro, Agua Chica, donde verificó los alistamientos para las próximas elecciones territoriales que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, oblevita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los caciques. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punké que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos. Almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad, chivo en salsa. Whatsapp, 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. A Betplay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Aplican términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. La audiencia única de verdad a la que comparecerá el exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Jorge 40 se adelantará de forma pública y será transmitida en directo para todo el país. La diligencia se mantiene en firme para los próximos 26 y 27 de enero. Para ello, los magistrados encabezados por la magistrada Sandra Janet Castro se trasladarán hasta Ibagué, ciudad en la que Tobar Pupo se encuentra recluido. Alias Jorge 40 nació el 19 de noviembre de 1960 en Valledupar. Es un excomandante de las AUC que operaba principalmente en los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander. Y que es responsable de asesinatos, masacres y secuestros en dichos departamentos a lo largo de 12 años. Mientras estuvo sometido al proceso de justicia y paz, confesó alrededor de 600 crímenes o hechos de violencia, aunque aseguró que participó en más de 3.500 recibiendo órdenes de superiores. En marzo del 2006 abandonó el servicio militar junto a mil de sus hombres dentro del proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El 13 de mayo del 2008 fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y cumplió una condena en ese país hasta el 2020. Y luego fue deportado a Colombia, donde rinde cuentas por los crímenes cometidos. Su incursión en el grupo delincuencial inició en 1996, cuando traficaba armas para los grupos paramilitares. Para 1999, el paramilitar Salvatore Mancuso le ofreció comandar el bloque norte de las AUC. En el 2000, ingresó a la guerra con el también jefe paramilitar Hernán Giraldo, por el control de los puertos del Magdalena y la Guajira. Algunos de los crímenes que lideró fueron el asesinato de siete funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en 1999. La masacre de Nueva Venecia en Sitio Nuevo Magdalena. La masacre de El Salado Bolívar en el 2000. El asesinato de miembros de la Universidad del Magdalena en el 2000. El asesinato de sindicalista de la multinacional norteamericana Drummo en el 2001. La masacre de Bahía Portete, la Guajira en el 2004. En la actualidad tiene 1.486 investigaciones en curso por asesinato, masacres y desplazamientos forzados. La masacre de la Universidad del Magdalena Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas por el camino que más convenga. Ya lo intentamos y no hubo manera Que hasta con la gente me da pena Que a los compadres ya había buscado El cantante Silvio Brito visitó las instalaciones de CNC Noticias Valledupar y habló del éxito que ha sido su canción Me quito el nombre en redes sociales luego de ser interpretada por una seguidora en el departamento del Chocó. Maravilloso el renacer de esta canción que grabé hace años con Ciro Mesa pero que se disparó, se volvió viral y bueno, es el nuevo éxito de Silvio Brito. ¿Cómo ve usted todo este tema de las plataformas digitales que después de tantos años su canción haya vuelto a salir a flote y que los jóvenes también, digamos, no la conocían? Bueno, es que las plataformas digitales son el mejor vehículo que puede existir en este momento para la música en este caso fue para la música vallenata hoy en un momentico podemos estar en el mundo entero haciendo la promoción de una canción. ¿Cómo tomó usted esta sorpresa de esta canción que nuevamente estaba pegada? Bueno, uno lo ve como sorpresa pero son cosas normales estas son unas canciones vallenatas de un gran contenido una canción que está acorde con la vida de cualquier persona y por eso estas canciones se disparan nuevamente. ¿Quién le muestra a usted el video de esta mujer cantando su tema? A ver, me lo encontré en las redes sociales yo creo que nadie me lo encontré y bueno, fue así como hice el contacto con ella y bueno, entonces la canción en un momentico cada día pues se iba sonando más hasta que se pegó, ¿no? que no se entiende ¡Usted va a empezar, que no se entiende! ¿Qué es lo que va a empezar ahora? ¡Oye! ¡Oh, claro! ¡Y bueno, yo no me heado aquí! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Ahora! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ella tuvo un reencuentro con ella personalmente, ¿cómo fue? No, muy bien, muy agradable. Yo fui a Capurganá a tocar un evento allá. Ella es de allá, pero vive por allá en otro pueblo. Pero ella fue, yo la llevé a la tarima, subió a la tarima, cantamos entre los dos la canción. Y por ahí hicimos un video que creo que muy pronto lo vamos a sacar. Cántanos un poquito de esa canción. Ahí ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas, por el camino que más convenga. Ya lo intentamos y no hubo manera, que hasta con la gente me da pena, que a los compadres ya había buscado. Bueno, Silvio, ¿cómo está el tema de presentaciones para los carnavales? Bueno, estamos bien, estamos concretando ya los contratos y vamos a estar en los carnavales de Barranquilla, claro que sí. ¿Alguna sorpresa musical, algún sencillo nuevo que se venga para sus seguidores? No, lo mío, lo viejo que yo tengo es actual, porque mis canciones son para cualquier momento de la vida de cualquier colombiano o de cualquier persona en el mundo. Entonces lo mío siempre es actual. Un pedacito de otra canción que ha sido también muy exitosa, que es Mocoso. Cántenos un poco de esta canción. Bueno, yo simplemente le pido a la gente que canten vallenato, que hagan vallenato. Que la música vallenata es la música más linda del mundo y la más próspera. La música vallenata se está vendiendo bien, siempre se ha vendido bien. Entonces, no nos salgamos del vallenato. Para la nueva generación que le ha metido, digamos, un poco de instrumentos que no tienen nada que ver con lo que es el vallenato, ese vallenato autóctono. ¿Qué tiene que decirle usted? Que le tengan confianza a la música vallenata, que la música vallenata se vende. Nosotros hace dos meses regresamos de Europa y allá el vallenato juega de local, vallenato. ¿Dónde va a estar usted ahora de gira internacionalmente? Bueno, vuelvo en el mes de mayo para Europa. Voy para España, voy para Holanda y vamos para Francia.